Te juro que yo sin ti Estoy acabado, como estoy enamorado Te alejas de mí, como estoy enamorado Te alejas de mí, a pesar de que eres buena Me dejas por pobre, como soy un hombre noble Yo sufro las penas, como soy un hombre noble Yo sufro las penas, en el Cañahuate Está mi martirio, en el Cañahuate Está mi martirio Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? ¡Adi! 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 ¡Bien, drogue! ¡Bien, drogue! ¡Gracias por ver! No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las cañas guateras matan a los hombres Porque las cañas guateras matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas las fronteras y te marchas lejos Cuando cruzas las fronteras y te marchas lejos Que pena tan grande, perdí la razón Que pena tan grande, perdí la razón Porque allá en el cañagua te deja el corazón Porque allá en el cañagua te deja el corazón